un chiflido recordatorio para todos los haters vamos a romper el récord Guinness del chiflido mexicano que aquí no nos sanciona la FIFA ese recordatorio tan hermoso que tenemos en México para, ya saben quién, a las 3 vamos a hacer ese chiflido, ok ese chiflido va para todos los haters ¿estamos de acuerdo o no? a la 1, a las 2 y a las 3 más parejitos por favor a la 1, a las 2 y a las 3 con todo respeto vamos a ver